Presenta Conexión Parques Newmark Night Frank Un nuevo panorama en Real Estate Parque Industrial y Logístico Desarrollo Productivo Moreno, Buenos Aires, Argentina www.parqueproductivo.com.ar Conexión Parques Lo que pasa en la industria con Día Gelfi y equipo Información periodística que conecta Jueves de 17 a 18 horas Por Ecomedios AM1220 Música 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 Bienvenidos a Conexión Parques Una nueva edición como todos los jueves De 17 a 18 horas acá por Ecomedios AM1220 y también por Ecomedios.com Por Ecomedios en YouTube También a través de nuestra página web Conexión Parques.com.ar Donde se pueden inscribir al newsletter Para recibir el programa y todas las noticias Que vamos generando del sector Y de los parques industriales Bienvenidos y bienvenido Alejandro Winopur ¿Cómo estás Alejandro? Acá estamos en una nueva edición Hola Lía Hola Lía, ¿cómo están? Un nuevo jueves por suerte Juntos acá en una nueva emisión Poniendo información de este sector Tan importante y que está Sufriendo tanto que es la industria Y la producción Y con él por supuesto toda la sociedad Porque hay mucha necesidad Y mucha gente que no está pudiendo trabajar Así que, pero bueno Desde acá aportamos sobre todo Información a la pyme, a la industria Que pueda tener información diferente Y clave para pensar en cómo salir de este momento ¿Sí? Hoy tenemos tema Bueno, vamos a seguir con lo que hay que saber Para erradicarse en parques industriales El capítulo 2, fundamental Recuerden que vamos a estar Varias ediciones hablando de este tema Claves para lograr un financiamiento Para esa erradicación industrial Con una experta en el tema Amelia Contín También novedades del sector Breves de parques Y algún que otro evento y dato de la industria ¿Te parece? Perfecto, perfecto Y si querés una breve Ya una noticia breve Me acaba de llegar información Que ya está firmado un nuevo decreto Por el gobierno En el cual extiende el plazo Que originalmente vencía el 9 de junio Se extiende hasta el 31 de julio La prohibición de despidos por fuerza mayor ¿Sí? Y unido a esto mismo Se extiende por 6 meses más La obligatoriedad de la doble indemnización En caso de despidos, suspensiones y demás Fundamental Bueno, información importante Para proteger sin dudas El ámbito laboral Tal cual Y a tener en cuenta Bueno, también esta semana Para los parques industriales Fue muy importante En la provincia de Buenos Aires Especialmente Fue muy importante La aprobación del protocolo Por parte del gobierno Del protocolo para agrupamientos industriales Por parte del gobierno De la provincia de Buenos Aires Y ayer hubo un evento de Red Parques Después vamos a comentar sobre ese tema Y también tenemos que recordarles Que el 4 de agosto Se hace un nuevo ecofines De Wise Management Con el economista Walter Morales Es un mano a mano Precisamente para analizar Y preguntarle Su visión sobre la economía Las finanzas Y las estrategias de negocio Así que en Wise.com.ar O a través de nuestra página Pueden acceder a esa información E inscripciones Y bueno Arrancamos Con todo Ahora Con ¿Qué hay que saber Para radicarse en un parque industrial? Si te parece Ok Vamos al capítulo 2 entonces Capítulo 2 Bien Como recordarán La semana pasada Repasamos Todas las ventajas ¿No es cierto? Que tiene La La radicación En un parque industrial En un sector industrial planificado ¿No es cierto? Entonces Demos por resuelto Esa instancia Al menos ya la planteamos La damos por resuelta Entonces El paso siguiente Para las empresas Para las industrias Es entender y analizar La situación actual ¿No es cierto? A fondo De cada una de las empresas O la industria Que quiere relocalizarse ¿Sí? Bien Cuando digo A fondo ¿Sí? El estado actual Lo digo Para que pensemos Casi te diría Necesitamos conocer El ADN De cada empresa ¿Sí? Esto Este análisis Así tan profundo Que al menos lo planteo Así con esa profundidad Es porque Eso es lo que nos va a llevar A que El diagnóstico ¿Sí? Sea Lo más Certero Posible El diagnóstico Va a ser A partir De la realidad Pero De la realidad Cotidiana De la empresa Entonces Por eso Proponemos este análisis Como más profundo A ver ¿Por qué esta necesidad? ¿Sí? O vamos a empezar A barrer Las distintas necesidades Que vamos a tener que Que cuestionar Que conversar Con los responsables De cada una De las empresas Empecemos con Las necesidades De espacio ¿Sí? Bien Entonces Habrá empresas Que necesiten Espacios Para almacenar Depósitos Para estoquearse De mercadería ¿Sí? Sectores Para Sub líneas De producción ¿Sí? Soporte Definir El soporte Administrativo Que tiene Cada una De esas empresas Cantidad de empleados Comerciales Administrativos Legales De las distintas áreas ¿Sí? Espacios Para carga y descarga De los materiales De materias primas De despachos De mercaderías Todo Todo lo que tiene que ver Con Las necesidades De los espacios ¿Sí? Poder tener Muy muy en claro ¿Sí? Que es todo Lo que va a necesitar Primero en cuanto a El enunciado Del espacio Y segundo Para poder empezar A mensurarlo No solo Con 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 espacios Con metros ¿Sí? Sino que además Con las necesidades De Tengo tantas personas Tantas Con lo cual Hicimos Ese primer análisis Vamos a la necesidad De los recursos humanos Que va unido A lo anterior ¿Ok? Ok De vuelta Digamos Mis empleados Yo como pyme Tengo Primero analicé El espacio físico Ahora analizo Mi estructura De recursos humanos Exactamente ¿Qué quiere decir? Yo tengo Ocho personas En mi fábrica En lo que es el sector De despacho Y recepción De mercaderías Ok A esos ocho ¿Los tengo Todos juntos? ¿O los tengo En dos o tres turnos? Tengo una línea De producción De siete operarios Te voy a decir Perdón Que especialmente En este momento Cambió toda la lógica Cambió por completo Cambió por completo Nos obliga Claro Nos obliga A hacer un doble Razonamiento Sobre qué tenemos Y qué sería Lo ideal Y qué es Lo seguro Sanitariamente Bueno Al análisis Que veníamos haciendo Las matrices Y planillas Que veníamos armando Hasta hace seis meses ¿Sí? Tuvimos que adaptarlas Y reincorporar Toda esta situación Está de vuelta Esta nueva normalidad ¿Sí? Lo que antes Necesitaba Un metro y medio Tres metros y medio Cinco metros Para determinada función Para determinado puesto de trabajo Hoy Necesito Un aislamiento De distancia social Tres metros Hacia cada sector Hacia cada lado Dependiendo de la tarea Dependiendo del uso Qué tipo de higiene Para cada uno de esos espacios ¿No es cierto? Entonces Vuelvo a los recursos humanos Cuántos operarios En cada sector Cuántos empleados En cada lado ¿Sí? Cuántos son hombres Cuántos son mujeres ¿Sí? Si tengo esta división De turnos ¿Sí? A ver De vuelta Necesito vestuarios Necesito baños Necesito un montón De otras cosas ¿Sí? Tercer punto A revisar ¿Sí? Disculpame Y esa información Requiere una reunión Con el dueño De la empresa Y con el responsable Del área Digamos Ese layout Que se empieza A pensar A ver Todavía no estamos Pensando En layout Todavía no estamos Proponiendo Eso Por eso digo En esta instancia Bien El dueño La persona De confianza Del dueño No te olvides Que hay que Primero conseguir Y el resultado O el mayor éxito Se da En aquellas Donde Los responsables Del dueño De la compañía Ok Te abro Abro toda mi realidad Lo que decíamos Es un proceso Muy confidencial También Obviamente Se firman Se firman Todos los acuerdos Correspondientes De confidencialidad Pero contame vos todo Si no No te puedo ayudar Yo con todo Ok Entonces Después Pasamos a un tercer punto Lo que sería El sitio O el terreno ¿Sí? Y acá sí Nos metemos A necesidades Y deseos puntuales Respecto a Tamaños ¿Sí? Y a necesidades O deseos De espacios ¿Sí? Y a mí me gustaría Yo necesito Que mi depósito Tenga determinado Tipo de Aislación Yo necesito Que en el lugar En el que está Perdón Necesito seguridad Sí o sí Necesito un cerco Perimetral O dentro de mi parque Dentro del parque En el cual me voy a instalar Necesito saber que Hay control de acceso Y seguridad ¿Sí? Mis empleados Tienen Necesidad De venir Con Auto Y necesito espacio Para el estacionamiento Y necesito Espacio Un pequeño depósito O un lugar Para Mis materiales Peligrosos ¿Sí? Donde Empiezo A definir El tipo De espacio Y lugar Que voy a necesitar Para cada una De estas funciones ¿Ok? Ok Bien Punto siguiente Y que va en redacción Con todo esto Que venimos charlando Es Bien Empecemos Ahora sí A mensurar Y a ponerle Dimensiones Números Concreto A todo este Análisis Previo Si digo Que necesito Depósito Donde voy a tener A cuatro personas Con determinadas funciones Pero además Tengo un volumen De palets De ingreso De mercadería Ok Y yo necesito Entre trescientos Y trescientos Cincuenta metros De depósito ¿Sí? Tengo Seis empleados Administrativos En dos turnos Que podrían Compartir Un escritorio De tal dimensión ¿Sí? Pero en diferentes horarios Ok Ocho metros Doce metros Por persona Que tienen que Además Tener dos metros De distancia Por eso lo planteo así En el comedor En todo Pero distintos puestos Uno enfrentado al otro A tres metros ¿Sí? Con lo cual Cuando eso Lo vuelco a una planilla Me dice que demando Doce metros cuadrados Y no tres ¿Ok? Entonces Empiezo a ponerle Esto que decía Dimensiones ¿Sí? Empiezo a dimensionar Y a mensurar el espacio Bien ¿Qué hago después con esto? Perdón Como decíamos antes Alturas mínimas De un depósito Determinado tipo De edificio Determinado Tipo de 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 producto Que va en relación A mi industria ¿Está claro? Claro No es lo mismo Claro El tipo de sector El desarrollo Ciento por ciento ¿Sí? Y ahí es donde Me meto ¿Sí? En pensar En imaginarme Un potencial De edificio ¿Pero por qué? Porque Como decíamos recién No es lo mismo Un tipo de industria Que otra Donde Una industria Farmacéutica O alimenticia Podrá tener Preferencias O necesidades En una planta Con una estructura De hormigón Y no metálica Y una industria Metalúrgica O de Del rubro De las pinturas ¿Sí? Podrán Sí Estar ocupando Una gran nave industrial Con un puente grúa Y determinadas Otras necesidades En este momento Sería también La etapa De definir Si yo quiero hacer Un edificio Que tenga mayor eficiencia energética Que sea medioambientalmente sustentable Este es el momento Este es el momento también De definirlo Sin lugar a dudas Sin lugar a dudas Pero ten en cuenta algo Todavía no estamos definiendo Decidiendo nada ¿Sí? Estamos solamente ¿Sí? Poniendo En planillas Y sobre la mesa Necesidades De La industria En la cual Estamos hablando ¿Sí? Necesidades puntuales De su dueño O de la industria Obviamente van ligados ¿Sí? A partir de Estándares De cada una de las industrias Hasta ahora no definimos ¿Sí? Esto que vos decís Sí, obviamente Determinadas Volvemos a lo mismo Determinadas industrias Ligadas a La salud Ligadas a Cuestiones medicinales Laboratorios Alimenticias Van a pedir Van a proponer Que Tener determinados Estándares De seguridad De higiene ¿Sí? De consumos De iluminación Ventilaciones Y un montón De otras cosas De vuelta Parte de esto es Mi necesidad De servicios ¿Sí? Tengo que tener Muy muy en claro Yo como industria Cuánta Cuál es mi Mi necesidad De energía ¿Sí? Y que Donde me gustaría O el lugar En el cual Estoy pensando Ubicarme Si me la puede proveer Esa cantidad De energía Para operar ¿Sí? Si tengo necesidad De gas O no De gas natural O no ¿Sí? Entonces Quiero hacer un plan De expansión También hay que pensar También la proyección De crecimiento Pero sin duda Sin duda Por supuesto A ver Cualquier mudanza De una empresa ¿Sí? De una industria No solo genera A ver Determinado estrés Por frenar Una operación Darle continuidad Mudarla a otro lugar Y demás Sino Hay una inversión Importante ¿Sí? En cualquier Por chica que sea La industria La inversión Tiene una incidencia Muy muy importante En el gasto Y en el costo Mensualizado O anualizado De la compañía Entonces Como decíamos Energía Gas Si tengo agua potable O no lo tengo ¿Sí? ¿Qué tipo de industrias Puedo aceptar yo Con qué tipo de industria Puedo aceptar Convivir En mi alrededor Fundamental Fundamental Si sos una alimenticia Tenés que tener mucho cuidado Porque no son tus vecinos Tal cual No, no, no Pero Muy 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 fundamental Ya en algún momento Vamos a contar Algunas anécdotas Que Pero Con lo cual Tiraron por la gordo Un proyecto Faraónico Misionario Porque Una de limpieza Y Che Hay olor A limpio Todo el día Y me contamina Mis productos Y me contamina No, no, no Algunas situaciones Increíbles ¿Sí? Entonces Todo esto que hicimos recién Todo este paso a paso Todo este relevamiento De todas estas situaciones Recién ahora Es que la vamos a volcar A una planilla ¿No es cierto? Que No sé La llamamos Programa especial ¿Sí? Donde metemos Todo lo relevado La cantidad de personas En cada sector Los metros cuadrados Que nos va a llevar A tener un primer Relevamiento De necesidades De espacios Que vamos a necesitar Tener en la nueva localización ¿Sí? Ok, es como La foto La foto De Lo que necesita El proyecto De crecimiento El proyecto De erradicación De relocalización De mi pyme O de mi Exactamente Tengo esa primer Foto Tengo esa primer Foto De cómo estoy hoy Pero qué necesito Y cómo me gustaría estar A partir de Necesidades Estándares Y demás ¿Ok? Tengo esa primer foto Cuando digo tengo esa foto La tengo volcada En planillas En matrices Con números duros Concretos ¿Está claro? Claro, por ejemplo Que en esa fase Que es tan importante Y que yo creo que Muchas pymes Lo van haciendo En función de su experiencia Perdóname Te interrumpo Solo una cosita ¿Sabés qué pasa? En esa fase Es donde Realmente Es donde Reconoce La pyme Es donde El propietario Los responsables Reconocen ¿Sí? Un montón de situaciones Que las viven Cotidianamente Y que nunca Se habían detenido A pensarlas Tal cual Tal cual Y que fueron creciendo Exacto Che Pero mirá Nosotros debiéramos Haber tenido A ver Con haber tenido Un pequeño depósito De materiales Peligrosos Y no sé qué En tal sector Evitábamos hacer Y nos hubiésemos Generado La certificación Y la autorización Y la habilitación Para otros productos Y para otros No, no, no Claro, claro El proceso Es un aprendizaje Para la misma organización Y que solamente Porque no se han sentado Y no han tenido a nadie Que los acompañe En este proceso Nada más Es solo por eso Y entonces Esto además sirve Para un presupuesto Te iba a decir Esto Todo esto Además que nos sirve Para poder agarrar Y empezar Y empezar A trabajar Y poder En breve Darle A esta industria Un presupuesto Aproximado ¿Sí? Con distintas variantes Distintas opciones De lo que Me están diciendo Que necesitan O que estamos Evaluando Que necesitan ¿Sí? ¿Qué quiere decir? A ver Estamos charlando De todo esto Pareciera ser Que Necesitas O te viene mejor Un depósito Una estructura Metálica Un gran Con aislaciones Con esto Con aquello ¿Sí? A vos Si tuvieses la posibilidad Hacerte Esta obra Te cuesta Entre tanto y tanto ¿Ok? ¿Sí? Bien Llegamos a esa instancia ¿Qué vamos a hacer? Y lo vamos a dejar Para el próximo capítulo ¿Sí? Vamos a poner Sobre la mesa Bien Yo ya sé que a mí Tener Esta planta Ideal Me costaría tanto Bueno ¿Qué pasa si Salgo Y busco Y alquilo Una planta Existente? ¿Qué pasa si Salgo Y alquilo Un Galpón Existente? ¿Sí? ¿Qué pasa si Me la construyo? ¿O qué pasa si Alquilo Si consigo Un inversor Que me la construye El famoso Llave en mano Y me la alquila ¿Sí? Ok Con todo esto Semana que viene Vamos a barrer Esta nueva instancia De Bien A todos estos lugares Podría ir Con qué costos Qué decisiones Participan De 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 la decisión final O qué Qué puntos Involucramos En estas decisiones Finales Y demás Pero tiene que ver Con todo esto Y vamos avanzando Así semanalmente Semana a semana Y es muy interesante El tema de los casos Porque claro Digamos Vos tenés la casuística De esto El que no lo hizo Y fracasó Pudo haber fracasado En el proceso Con lo cual Es una inversión Perdida Pero sí Pero volvemos O se tiene que volver A mudar En tres años Porque no planificó Bien Exactamente La inversión Es muy muy grande Independientemente De la escala De la empresa Porque para una empresa Chiquitita Sigue siendo igual De gigante La inversión Para una grande La fortuna Esa Se multiplica Por varias veces ¿Sí? Con lo cual No se pueden Dar el lujo De Revaluar Una nueva mudanza A los tres años ¿Sí? Cuando uno piensa En real estate En este tipo De En Proyectos De esta escala ¿Sí? Estoy pensando Que A ver Mi horizonte Es de diez Años En adelante No alcanzo Ni amortizar La inversión hecha Si no Exacto Sí, sí, sí Con lo cual Es todo Es todo Un acompañamiento Importante Importante Y estratégico Que Que vale la pena Tener Es como Querer ir a un juicio Y no tener El abogado Que me asesore Exactamente Podés defenderte Sí, podés defenderte Pero Escuchá a quien sabe Y a quien tiene Experiencia y demás Que te va a hacer Ahorrar mucha plata Tiempo y demás Eso también Tiene que ver con eso Bueno Próximo capítulo El jueves que viene Acá en Conexión Parques Vamos a ir A la parte Segunda ¿No? Repetilo Exactamente ¿Eh? ¿Cuál era? Repetilo No, no Vamos a Esta nueva etapa Va a ser Ok Empezar a analizar ¿Sí? A qué tipo de edificio Voy a ir Qué operación Me conviene hacer Me convendría Qué es todo lo que Me ofrece el mercado Respecto de todo eso ¿Sí? Bien En ese Todavía estamos En mucho análisis Perfecto Próximo jueves Vamos a esa Segunda etapa Y si te parece Vamos con Camila Blanco Unos breves de parques Y después la tanda Y enseguida volvemos No se vayan con financiamiento Financiamiento Para esta radicación Muy interesante Con Amelia Contín Y también Qué pasó Con este tema Del protocolo De agrupamientos Con Fabricio De arriba En el balón Así que vamos con Camila Camila Buenas tardes ¿Qué tenemos hoy? Hola Lía Hola Alejandro ¿Cómo están? En la columna Del día de hoy Vamos a empezar Hablando del parque industrial De Ituzangó Bueno Porque estos días Fue noticia Ya que el gobernador De corrientes Gustavo Valdés Firmó acuerdos Con aproximadamente Unas 10 empresas Del rubro De energías renovables Y foresto industrial Para que se instale Dentro del parque Se comprometió A entregarles La posesión provisoria De hectáreas Y beneficios fiscales De exención de impuestos Por unos 10 años El gobernador Dijo en esta misma reunión Que tiene como objetivo Desarrollar la industria Del trabajo Y que como gobiernos Es importante Mirar hacia adelante Y poner el valor Y el foco En la materia prima En el parque industrial De Mar del Plata Por otro lado Se realizó una ampliación Eléctrica Que va a incrementar Cinco veces más La potencia actual Y va a permitir Que se radiquen Nuevas empresas Y que las que ya estén Amplíen la infraestructura En este mismo parque Tenemos que decir Que ayer hubo un paro En una de las empresas Radicadas Que es reconocida Internacionalmente PepsiCo Porque los trabajadores Porque los trabajadores Cuestionaron El acuerdo salarial Logrado en paritarias Y porque desde la empresa Habrían quitado Un premio de productividad Durante esta pandemia Por último El parque Canin Industrial Que es un parque Que cuenta con aproximadamente 10.000 metros cuadrados Y está ubicado Cerca del aeropuerto De Ezeiza Ubicación estratégica Va a construir Espacio Nova Un nuevo centro logístico Y lo va a enfocar Empresas de logística Que estén interesadas Enradicarse Estas han sido Las noticias De la columna del día Hasta la próxima semana Saludos Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos No aplaudamos al mosquito Combatámoslo en serio Para combatir el dengue El zika Y el chikungunya Evitemos que los mosquitos Piquen y se reproduzcan Usemos repelentes Coloquemos tules En la cuna de los bebés Y demos vuelta A contenedores Para que no se acumule El agua Si tenés fiebre alta Dolor de cabeza Y dolor muscular No te automediques Y acudí al médico Encontrá más información En argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Si sos monotributista O autónomo Queremos decirte Que no estás solo Que lanzamos créditos A tasa 0% Para quienes vieron Afectada su facturación Por la pandemia Una medida acorde A este momento Tan particular Porque queremos Que sepas Que contás con el Estado Y que la postura Siempre será la de acompañar Podés solicitar Tu crédito A tasa 0 Y empezar a pagar La cuota Recién 6 meses después Entra a la página De la AFIP Con tu clave fiscal Argentina Unida Argentina Unida Argentina Presidencia Gracias por quedarte en casa Gracias por no ser familiero Por el aguante De vivir sin fútbol Por hacer que cada día Sea distinto Para los más chicos Pero también Gracias por salir Y arriesgar tu vida Para salvar muchas otras Por ir al campo Por llevar el trabajo A los más importantes Por estar ahí En la caja del súper Como si nada hubiese cambiado Gracias por el esfuerzo Por el optimismo Por darle para adelante Aislados Pero más unidos que nunca Argentina Unida Argentina Presidencia Podés vernos en vivo En ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios 1220 Acá estamos De nuevo En Conexión Parques Les recordamos también Que pueden Seguirnos en nuestras redes sociales En Twitter Facebook LinkedIn También en YouTube Y suscribirse al portal Al newsletter En conexión parques .com.ar Muy bien Como anticipamos Al principio del programa Esta semana fue muy importante Porque se aprobó El protocolo de parques industriales Y Red Parques Además hizo una reunión Con parques Si bien eran principalmente La provincia de Buenos Aires Era un poco todo el sector industrial Y también había parques De otras provincias Y se trató todo el tema De cuáles las experiencias Pero Lo invité a Fabricio De Arriba Arevalo Director de vinculación territorial Que nos contara Nos hiciera un resumen De lo que fue Este encuentro ¿Lo escuchamos? Buenas tardes Lía Alejandro En el día de ayer Organizada por Red Parques Y en conjunto con La Unión Industrial De la Provincia de Buenos Aires Y la Asociación de Industriales De la Provincia de Buenos Aires Organizamos un encuentro virtual Con parques industriales No solamente de la provincia Sino de todo el país Con el objetivo De presentar Las últimas modificaciones A nivel normativo En lo que tiene que ver Al aislamiento Y al distanciamiento Obligatorio Dispuesto por Por decreto Del Ejecutivo Nacional Pero también No solamente compartir Lo que es la letra De la norma Sino Compartir a sí mismo Experiencias concretas Para enriquecer un poco El análisis en cada lugar Y ver qué podemos implementar Y cómo se está trabajando Junto con la doctora Sonia Escuder De la Unión Industrial De la Provincia Planteamos Esta nueva realidad Normativa Que inició Con el decreto 576 Y se extendió Con el actual Decreto Nacional 605 barra 20 Que en lo que hace A parques industriales Y después de Un arduo trabajo De tanto de Red Parques Como del resto De entidades provinciales Y nacionales Logramos que Los agrupamientos industriales Sean incluidos Como actividades Exceptuadas Del aislamiento Social, preventivo Y obligatorio Y que se permitan Estos espacios Trabajar con cierta Normaleidad O por lo menos Permitir la continuidad De la producción Se incluyó En el decreto anterior Se ratificó En este decreto también Y luego también Analizamos Cómo este decreto nacional Fue reglamentado A nivel de Provincia De Buenos Aires Con una Gracias a Dios Una interpretación Si se quiere Más amplia Donde se incluyó No solo agrupamientos Habilitados Sino también A los que están En trámite Incluso se fue más allá Y se incorporó A las industrias Que están localizadas En zonas industriales Siempre y cuando Tengan su Norma Su ordenanza Debidamente Convalidada A nivel provincial Pero quisimos Quisimos aportarle Algo más Un valor agregado Y ahí fue donde La doctora Escuder Compartió Bueno Cómo está funcionando Cómo es la realidad De los hechos Estas normas Que se prevén A nivel nacional Y provincial Cómo luego Se van implementando En cada distrito En cada municipio Con qué dificultades Se encuentran Los empresarios Los industriales Cómo han ido Sorteando Estas cuestiones Y esto quedó En estrecha Vinculación Con una normativa Aparecida Esta semana Una resolución Que finalmente También merceda Un trabajo En conjunto De Red Parques Con el resto De entidades Provinciales Pero también En un ida y vuelta Constante y permanente Con las autoridades Provinciales Se logró aprobar Mediante resolución El modelo De protocolos Para agrupamientos Industriales Y de esta manera Ya la actividad No solamente Está aceptada Sino que también Cuenta con su debido Protocolo Que como también Mencionamos en la reunión De ayer Quedó a disposición De los parques Del resto del país También como una Como una guía De conocer Cómo ha sido La experiencia En otros distritos Y ver qué medidas Se han ido aplicando Luego continuamos Con la parte Práctica Si se quiere Jorge Alonso Del Parque Industrial Pilar Presentó La experiencia De su parque La situación De algunos contagios Que han aparecido La forma de abordarlos Las medidas tomadas Cómo han funcionado Los protocolos Cómo se han ido Actualizando Entendiendo De que El parque Industrial El hecho De tener Un doble Anillo De control Ya que Al de cada Empresa Se le suma Al del parque Sirve para Disminuir Y mucho El nivel De contagios Y en caso De suceder Sin duda Se aporta Mayor y mejores Herramientas Para abordar Este tipo De contagios Y evitar La propagación En gran medida Y finalmente Vinculamos Lo que es La actividad Industrial A la parte A la actividad Logística Una actividad Íntimamente ligada A la industria Complementaria Y absolutamente Imprescindible Nos contó Su experiencia Ricardo Ravela En representación Del parque Industrial De Tres Arroyos Un parque Del interior Pero con Con una actividad Continuada Durante todo Este tiempo Por tener La mayoría De sus industrias Vinculada A lo que es La alimentación Y la producción Agrícola Cómo Han ido Abordando Las distintas Dificultades Principalmente Lo que hace Al transporte A los cuidados Y a cómo Aplicar El ingenio Y la creatividad A la hora De definir Las modalidades De transporte Y evitar Así el contagio Y el El cruce Entre personal Que por ahí Viene de otro País U otras regiones Y cerró Eduardo Múniz Del parque Logístico Andreani El Norlog Contando también Cómo había Modificado Esta nueva Realidad La dinámica Interna De trabajo Y Y también A través De un video Muy Muy gráfico Mostrar El verdadero Alcance Que tiene La logística Y cómo Es una actividad Netamente Vinculada A la industria A la industria Por un lado Como productor Pero también Al consumidor Final Y a partir De ahí Todos los Cuidados Preventivos Medidas Medidas De seguridad Y demás Que se ven Implementadas En su empresa En el marco De esta pandemia Así que la verdad Que fue Un encuentro Sumamente Enriquecedor Y esperamos En breve Seguir Obviamente La normativa Es muy Cambiante Pensemos Que estos Decretos Que analizamos Este último Tiene una vigencia De 15 días Hasta el 2 de agosto Con lo cual Seguramente El 2 de agosto 3, 4, 5 Estaremos haciendo Alguna nueva actividad Para analizar Cuál es Cuál es la nueva Realidad normativa En ese momento Muchas gracias Muy bien Muy bien Muy claro Siempre dispuesto Fabricio Arribarevalo Director de Vinculación Territorial De Red Parques Y que tiene Una profunda Experiencia En lo que es Este sector Así que Le agradecemos Y también Le decimos A quienes Nos están Escuchando Que en el portal En conexión Parques Punto Con Punto Ar Tienen El link De toda la actividad Que pueden Para que quiera Profundizar un poco Sobre los conocimientos Y todo esto Que relató Fabricio Así que Eso Es todo Respecto a ese tema Y Pasamos A uno de los temas Que habíamos anunciado Alejandro Si te parece Que tiene que ver Con financiamiento Vamos a darle La bienvenida A Amelia Contín Que ya está Con nosotros Buenas tardes Amelia Contín Es experta En gestión Del financiamiento Con sociedades De garantía Recíproca Buenas tardes Amelia ¿Cómo estás? Buenas tardes Lía ¿Cómo estás? ¿Se me escucha bien? Perfecto Perfecto Gracias Gracias por la comunicación Gracias por estar En el video Y toda esta disposición No Por favor Es un gusto Un gusto Acompañarlos Le doy un saludo Grande también A Alejandro Que ahora Bueno Vamos a completar Un poco Seguido A lo que Exacto Estuviste escuchando Muy bien Claro Por eso nos parecía Muy oportuno Poder charlar Con vos Porque Efectivamente Hoy le estamos hablando Al dueño de una pyme Que tal vez Está pensando Cuando salga De esta cuarentena En reorganizarse En mudarse Y va a necesitar Financiamiento Y en general Muchos Temen iniciar el proceso Sienten que van a fracasar Que no lo van a conseguir O ya Todo el estrés Que se ha vivido En esta etapa Encima Tener que lidiar Tal vez Con ese proceso Cuesta Así que Bueno Mi primera pregunta Tiene que ver con eso ¿Esto es un mito Una realidad? ¿Qué le dirías A Isatime? Es solo un mito Es un mito Y no hay que asustarse Por nada Porque es más fácil De lo que uno cree ¿Sí? Yo creo que uno Le tiene que perder A ver Hay que traer Buenas noticias Y buena onda En todo esto Que estamos pasando Y la verdad Que La buena noticia Es que hay líneas De financiamiento Donde muchas pymes Pueden acceder Y algunas No lo saben O no saben Cómo es el proceso No entienden Cómo es el camino Muchas de ellas Van al banco Y el banco En este momento Tal vez No tiene El acompañamiento Que la pyme Necesita Yo siempre digo Que las pymes Son familiares Muchas de ellas Son familiares Y necesitan Un acompañamiento Te diría Más artesanal Es ahí Un poco Donde Tiene que ver La actividad Mía De acompañar Estar juntos Llevarlos Hacer la carpeta Completar Y es un proceso Que no es tan difícil Como uno piensa Todas las empresas Deben tener La documentación Necesaria Para funcionar Y lógicamente Los problemas Que estamos pasando Hoy La tienen todos Entonces no es que Ay, tengo un cheque Rechazado Ay, no estoy También en el Gnosis Lo tenemos todos Así que estamos Estamos en esta tarea Para ayudar Y avanzar en esto ¿No? Amelia ¿Y qué hay hoy De financiamiento Disponible? Así como Un abanico general Para que tengan en cuenta Bueno Hoy Hay una manera Podés acceder A través de un crédito A través del banco De forma directa Como siempre La PYME Tiene ahí Un oficial de cuentas Amigo Que le va Le va informando Claro En el banco Donde suele Claro Pero en el banco Donde suele operar Y a veces Yo te pregunto El financiamiento No necesariamente Tiene que ser en mi banco Totalmente Totalmente A veces Es lógico Y yo quiero creer Que los oficiales de cuenta Llaman a sus clientes Y le dicen Acá tenés una oportunidad Para vos Porque Uno conoce a su cliente Y sabe lo que cada uno Necesita Entonces Tenemos el banco Y por otro lado Tenemos estas Sociedades de garantías Recíprocas Que en este momento En el país Tenemos 45 Donde más de uno Habrá escuchado hablar De garantizar Que es la más grande A CINDAR PYME Integra PYME Bueno Hay un montón Sí 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 De los cuales Son entidades Que nos ayudan O ayudan A la PYME A llegar A través de un aval A dos caminos O al banco A través de una garantía Financiera O Al mercado De capitales Que podemos Este Descontar Cheques de pago Diferido Sea Para Cheques de terceros O propios ¿Sí? Ajá En este momento Te cuento así La calificación ¿Cómo es? Para terminar Con este proceso Después te digo Lo que hay disponible Este La PYME Simplemente Presenta unos papeles Como Por supuesto El balance Las ventas Las deudas Las compras El certificado PYME Que es lógico Que ya todos Estamos familiarizados Con este nuevo instrumento Hace un tiempo Y ahí Se hace un análisis Crediticio Este Que demora Más o menos Unos diez días Donde ya tenemos Digamos Como una Precalificación De Lo que Podríamos Acceder A partir de ahí Por supuesto Saber Que necesita La PYME Cuál es La necesidad Si tiene Un proyecto De inversión Si es Para capital De trabajo Si es Como bien Decía Alejandro Hoy Me quiero Instalar En un parque Y necesito Algo Para arrancar Este Cuál Serían Mis Mis Posibilidades Por supuesto Que la SGR Analiza Todo eso Nos da Un monto Garantía Financiera Y muchas veces Acompañado A los cheques Ahí se firma Un contrato Y por supuesto Siempre el que Monetiza Es el banco ¿Sí? Claro Por eso es importante Al momento Que estamos calificando En una SGR Que vamos bien También tener Al mismo tiempo La calificación Del banco Porque el banco También hace Una precalificación Ok Bien Líneas Si no se entiende Algo Pregúntame No, no Está perfecto Además Ahora Efectivamente Vamos a las líneas Disponibles Y está Hay mucha expectativa También Porque Se anunció Todavía no está Reglamentado Unas tasas Preferenciales Para Erradicación En parques Industriales Con lo cual Cuando eso Este Formalizado Es muy interesante Y hay que tener Digamos La carpeta lista Yo lo que Yo lo que digo Es La PYME Debería Ya empezar Con la calificación Este Despacio Porque eso lleva Un tiempo Y estar calificado Porque no tiene Ningún tipo de costo Simplemente te lleva A tiempo Entonces armás Una sola vez La carpeta Y te sirve Para presentar Depende del monto Que necesites A lo mejor En dos o tres Entidades De SGR Depende hasta que Uno Completa Su Requerimiento Una vez Que tenés Eso La calificación Esperamos Digamos Esta resolución Si sale O bien Vamos directamente Para el parque O bien Hoy en día Están disponibles En los bancos Privados Y entidades Este El banco Público Está la famosa Línea del Veinticuatro Por ciento A doce A doce meses Para algunos Y si no Está también A veinticuatro Treinta y seis Cuarenta y ocho Y hasta sesenta meses Depende el monto Y depende la SGR Por ejemplo En el caso De garantizar SGR Como es La sociedad De garantía Más grande Con más respaldo Por supuesto Que tiene Mayor Posibilidad Este De 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 me decís de esperar específicamente para parques ¿no? perdón tengo una preguntita, casi diga perdón aprovecho y te hago hasta ahora escuché todas cuestiones que me excitan que me ponen contento todas novedades positivas totalmente la pregunta era ¿qué porcentaje de pymes elegí el que quieras el por bueno o por malo? ¿qué porcentaje de pymes llegan a conseguir esa línea de financiamiento esa ayuda, ese crédito y cuáles, si es que hay más o menos algún número quedan en el camino y por qué cuáles son las cosas usuales sí, sí, sí mira, la idea es justamente ahí está un poquito mi trabajo cuando yo te cuento cómo es cuando hago la entrevista con la empresa por supuesto que primero miramos los números a ver cómo están si han tenido cheques rechazados hoy todos han tenido cheques rechazados por diferentes motivos hoy el mercado el gran problema que hay es justamente este corte de cadena de pago que bueno, que se dio también por la situación misma de la pandemia pero la realidad es que nosotros tenemos que hacer digamos un trabajo artesanal y yo siempre le digo a la PYME yo termino siendo te termino haciendo la ingeniería financiera a medida porque si yo veo que la PYME puede acceder a un financiamiento aunque sea 500 mil pesos a sola firma yo siempre voy a voy a elegir algo a sola firma y si es un monto mayor le voy a decir mirá este para acceder a esto necesitamos poner una contra garantía real que en el mundo de las SGR es muy fácil digamos este una vez que tenés una contra garantía es más fácil y los números están medianamente bien alguna línea te van a dar no es que te van a dejar ahí en el medio del camino está en nosotros digamos los productores en poder asesorar a la PYME bien y no hacerla perder tiempo entonces una vez que uno mira los números enseguida ya le decís a la PYME podés esto esto no o directamente andá en tu entidad financiera bancaria y pedile algo directamente al banco ya sea 300 mil pesos o como personas físicas digamos ¿no? eso tiene que ver con la expertise del trabajo de uno pero en sí cuando mandamos una carpeta a una SGR y hacemos todo este trabajo yo te diría que por lo menos te hablo de mí las que yo mando algo me dan porque ya sé cómo es el proceso claro ya entendés toda la lógica y en cuánto tiempo puede llegar a salir desde que armamos tenemos la carpeta lista y se hacen las gestiones ¿cuánto demora eso? desde que ingresa la carpeta también depende la SGR hay SGR que no es cierto demoran un poquito más porque tienen poco personal o bueno el circuito el más aceitadito es garantizar ¿no? es el número uno y está bueno porque una vez que ingresa a la carpeta va teniendo como como este etapas ¿no es cierto? que ya llega un momento donde te dice ya lista para comité y ya sabes que la semana que viene ya sale entonces uno va teniendo un seguimiento para informarle al cliente semana a semana yo te diría hoy garantizar con la cantidad de carpetas que tiene y 30 días como mucho con una hipoteca y más o menos en 10 días una precalificación yo ya la tengo ¿sí? más o menos precalificación que yo ya sé que va a ir a comité hasta que se instrumenta con la hipoteca 40 días ¿está bien? por eso es importante que la empresa que nos está escuchando que tiene pensado instalarse en el parque vaya calificando desde ahora digamos si después no lo hace no importa pero la calificación es importante te quedas con la carpeta preparada sí, sí lista para usarla cuando lo necesitas ¿no? sí además supongo que también es un aprendizaje para a veces ¿no? que muchos dicen flojo de papeles que a veces sí, sí claro hay momentos en los que la PYME necesita dar un paso también en la formalización de un montón de cuestiones que tienen con con la operatoria con la parte económica financiera facturación etcétera y tener bien ordenado eso precisamente para poder crecer porque se están perdiendo crecer si no tienen eso ¿no? o sea la mayoría de las veces ¿por qué fracasa un pedido de financiamiento? no, no no es que fracasa por nada en particular yo creo que nuestro trabajo en general es hacer mucha educación nosotros hacemos docencia todo el tiempo entonces yo siempre le digo a la PYME y dejo unos tips para ayudar el empresario PYME debe profesionalizarse todos disponemos hoy de este aparatito maravilloso todo el mundo tiene un celular más caro más barato lo que sea pero tenemos una memoria tenemos una nube así que le tenemos que pedir a nuestro contador que nos haga una carpetita con todo lo que tiene la PYME actualizada porque siempre estamos dependiendo de un contador de un abogado de un X ¿sí? y hoy la verdad que a veces como todo hoy es virtual yo les sugiero a la PYME que tengamos toda la carpetita armada en nuestro celular de manera de dispararlo por Whatsapp si querés entonces está bueno eso y dejo también un tip importante que mucha gente siempre me dice ¿cuánto es la tasa? ¿cómo está la tasa de los cheques? garantizar tiene una una aplicación que la podemos bajar en el celular y ahí tenemos mucha información importante ¿cómo está la tasa de un día anterior de cómo estuvo en el mercado y cómo la tiene garantizar por ejemplo que es la más grande para tener un parámetro y todas las líneas bancarias están publicadas entonces uno de esa manera está totalmente actualizado ¿sí? Claro, perfecto Sí, sí, claro podés comparar con esa aplicación y además de la mano de una experta como Amelia así que el proceso seguramente es mucho más más fácil de esa forma Sí, esa es la idea la idea es esa ayudar Exactamente ayudar y sobre todo en estos momentos Amelia muchísimas gracias por este tiempo por ser tan clara tan didáctica y bueno seguramente Perdón Sí Perdón, perdón no tengo después de escucharla creo que no hay dudas que vamos a necesitar no solo poner un contacto o algo al portal Estimo que va a tener varias consultas varios llamados Exactamente así que nos pueden escribir ya saben a info arroba conexión parques punto com punto ar o por whatsapp 11 5871 1245 que los ponemos en contacto por supuesto con Amelia Obviamente la importancia y la ventaja de los parques industriales y luego Amelia los ayuda al financiamiento y así vamos Igualmente te voy a estar informando semana a semana de las cosas que vayan saliendo para parques o para capital de trabajo lo que vaya saliendo Sería muy bienvenido para el contenido de este programa y para nuestra audiencia que cada vez nos siguen más así que muchísimas gracias Amelia un gusto Igualmente muchas gracias y buenas tardes para todos Gracias estamos hablando con Amelia Contín experta en gestión de financiamiento con sociedades de garantías recíprocas conocidas como SGR Bueno Alejandro llegamos al final muy interesante siempre te sorprendemos con algún tema y bueno la idea es esa que sea digamos el propósito de este programa es también traer información que conecta información que ayuda Pero este contexto vuelvo más allá del tono de broma que hice recién intuyo que es mucha la gente que la escuchó recién y que no pierdo nada necesito consultarle algo quiero preguntarle algo quiero ver cuán cuán factible es poder acceder alguno de todos estos que ella nos propone que no digo fácilmente pero acompañada de alguien con la experiencia y todo el conocimiento que tiene lo hace todo más llevadero y lo hace totalmente y vos fíjate cómo todo tiene que ver con todo la otra vez en el programa tuvimos a Gustavo de Exit Planning bueno Exit Planning también vos a veces tenés que conseguir financiamiento para hacer un plan estratégico de renovación de tu industria de profesionalización para que para luego tal vez sí poder venderla o salir del negocio o prepararla para para otras generaciones si es familiar digamos o un joint venture lo que fuera entonces digo son todas herramientas muy valiosas y que es importante que que también se les pierda el miedo y y que las pongamos a disposición y Amelia además es tan clara y muy didáctica así que y como dijo recién sí en próximos ya ya la comprometimos a que en próximos programas nos nos siga contando cuáles son todas esas herramientas y nos siga tirando claro obvio tal cual Bárbaro terminamos el programa del día de hoy quiero agradecer por supuesto a a Javier que no sé por qué no está Gerardo no me informó pero no importa le mandamos un saludo que siempre nos acompaña todo el jueves hoy nos acompañó Javier desde la operación de Ecomedios también gracias a Camila con sus breves de parques Belén Bucciarelli Mauro Traccia todos la verdad grandes jóvenes que nos acompañan para poder hacer este programa y los esperamos el próximo jueves de 17 a 18 acá por Ecomedios AM1220 hasta el jueves que viene hasta el jueves próximo desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM1220 Ecomedios Transmite LRI 224 Transmite LRI 224